Marta, Borla y Simó. ¿Qué dirían y qué no? El arquitecto Borla logra su objetivo y pronto se hace evidente que ahora la chica es la observada. Un trámite personal, repite ella, al mismo tiempo que levanta su mochila del piso, se la carga al hombro y concluye. Pero si Jara no aparece, tampoco podrá ayudarme con eso, así que gracias de todos modos. Y sin dar explicaciones, abre la puerta y se va. Por unos instantes, Borla, Marta Horvat y Pablo Simó permanecen en la misma posición en la que estaban cuando la chica desapareció detrás de la puerta y nunca sabrán cuánto tiempo más podrían haber permanecido así porque suena el teléfono y los tres se sobresaltan. Pablo atiende. Es Laura, que sin darle espacio para decir nada, le pide que llegue temprano a casa. Luego, su mujer hace una pausa y él escucha del otro lado de la línea un suspiro ahogado, como si ella se controlara para no llorar. Y un instante después, Laura vuelve a repetir. ¿Podés venir temprano, Pablo? Siempre llego temprano, Laura. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís? Cuando llegues te cuento. ¿Otra vez problemas con Francisca? Sospecha él. Cuando llegues, te dije. Laura corta. Pablo mira un instante el tubo y luego corta también. Está a punto de darle explicaciones a Borla y a Marta cuando se da cuenta de que ellos no prestaron la más mínima atención a su conversación y que no solo no les importa quién llamó ni qué le sucede, sino que además les molestaría cualquier comentario que no estuviera relacionado con la chica que acaba de irse y lo que su inesperada presencia en esa oficina significa o pueda significar para ellos. ¿Qué vamos a hacer, Mario? Le pregunta Marta a Borla. Nada, le responde él, con una seguridad que Pablo no termina de concluir si es real o fingida. No le demos más trascendencia de la que tiene. Esa chica vino a buscar a Jara. Jara no está, entonces nosotros tranquilos. Estas son cosas normales que pueden pasar. Lo sabíamos. Siempre lo supimos. Demasiada suerte tuvimos en tres años de que nadie viniera a preguntar por él. ¿No es cierto, Pablo? Pero Pablo Simón no responde. Ni siquiera se da cuenta de que Borla le habla a él, porque de las manos de Marta pasó a las suyas y ahora está ocupado mirándoselas, aunque no para hacerlas escrujir como hasta hace un momento hacia ella. Pablo solo las observa. Las gira, palmas arriba y palmas abajo en el aire. Las abre y las cierra. Y mientras lo hace, recuerda cuánto se embarraron aquella noche. La tierra metida debajo de las uñas. Y sobre todo el dolor. Un dolor que tardó mucho tiempo en irse. Y que regresa a los días de humedad a hablarle de lo que nunca pudo olvidar. Marta, gracias.